Para que todo el mundo entienda, el caso puntual de la luz interrumpe por dos años, da validez al amparo por dos años, hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Si la audiencia pública se convocare ahora en el corto plazo, imagínense el nivel de participación que tendría en esa audiencia pública, se puede presentar todo el que demuestre un interés, un usuario, un intendente, un diputado, asociaciones de consumidores y plantear esa posición. Si la posición encuentra consenso, dice la ley, puede torcer la decisión del Estado respecto del permiso de los aumentos. Esto para que quede perfectamente claro. El organismo provincial de la energía no está queriendo llamar a la audiencia pública, por lo tanto está firme este fallo. ¿Qué tiene que hacer la cooperativa? Ya fue notificada y tiene que emitir la factura con el cuadro tarifario anterior. Eso ya lo debe hacer. En el caso de que un vecino tenga la factura en su casa y diga, ¿qué hago con esta factura? No llego a pagarla. Tampoco se le puede interrumpir el servicio. Se le debe emitir la factura y cuando disponga de los fondos irá a pagarla, pero en el plazo prudencial debe pagarla con la tarifa anterior. Muchos vecinos fueron alcanzados por un cobro a cuenta, le dijeron, bueno, pague y después vemos. El que pagó le tiene que venir una nota de crédito en la factura anterior. Esto es lo que refiere a la energía eléctrica. Es muy buena la voluntad que ha puesto la cooperativa. No nos está pasando esto en la provincia de Buenos Aires interior. ¿Por qué? Porque las empresas, digamos, se resisten a emitir la factura. Yo antes de venir acá estuve en Edén San Nicolás. Edén todavía no había adaptado el sistema. Además, tomamos el hall, sugerimos que se imprima de vuelta a todos los que estaban ahí, que eran alrededor de doscientos y pico de usuarios que estaban pidiendo que se le emita de nuevo la factura. Ahora, las cuatro empresas alcanzadas por este amparo no publicaron ni en su página, ni en los transparentes donde están obligados la modificación de este cuadro tarifario. Quiero que me entiendan, ¿eh? Las cooperativas del interior, muchas nos han ayudado, otras no. Otras mantienen esa zona gris. El tema puntual del gas. La Corte Suprema de Justicia ordenó la semana pasada, son 476 amparos en el país por el tema del gas. Piensen en Bariloche, piensen en localidades alcanzadas por el frío del paralelo 46 para abajo, Bahía Blanca inclusive. Ahí tenemos un problema grande. La Corte Suprema de Justicia ordenó unificar todas las acciones de amparo en una sola, para resolverla un solo juzgado. Les aclaro que como estamos revisando cualquier resolución de ese juzgado, los intendentes, los legisladores, legisladores nacionales están las organizaciones de defensa del consumidor. Es inminente que esta semana se resuelva. El Estado le propuso a la Corte limitar el aumento que fue lo que se publicó la semana pasada en el tema del gas. La Corte no resolvió aceptar eso como propuesta, porque lo que se está tratando de acordar es que se desarrolle una audiencia pública en donde las empresas, los usuarios, los interesados puedan participar de esa audiencia pública. ¿Se entiende? Para ponerlo en términos políticos, aquí se produjo un desbarajuste muy importante en cuanto a que siempre cuando se aumentaron los servicios, se contempló el otro costado de la soga, que son los usuarios, es el tipo común de todos los días, el que le llega la factura a la casa. En este caso, se le preguntó a las empresas cuál era el déficit, se sacó el subsidio del Estado. Esto también vale la pena mencionarlo. El Estado Nacional subsidiaba a cada uno de los que estamos acá en casi 4.500 millones de pesos mensuales de luz, le daba a las empresas, en la factura de cada uno, o a las cooperativas, o a los organismos distribuidores de gas. El subsidio se sigue pagando, con una diferencia. Hoy se paga a la generadora, no al consumo. Se subsidia la generación de energía, no el consumo de la energía. Por eso el desbarajuste, independientemente del cuadro tarifario de aumento. Esto hay que dejarlo claro, porque esto se define por una decisión política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!